Después de tanta espera, llegó el día, los 10 años, el festejo, el show. Una responsabilidad para mí poder mostrar a la gente todo el recorrido de estos 10 años con distintos cuadros que hemos hecho ya anteriormente. Y bueno, el nerviosismo de las chicas como siempre, las corridas, la trastienda, los cambios rápidos. Pero bueno, es algo que caracteriza a nuestro ballet. Y contentos porque el público se fue satisfecho. Le ha gustado lo que vio, así que bueno, contentos nosotros también. ¿Qué valoras de este grupo humano? La verdad, el compañerismo. Además del amor por la danza, por el arte, por todo lo que hacemos. El compañerismo que tienen entre ellas, la responsabilidad. Y bueno, eso, eso fundamentalmente que hace que nosotros podamos seguir creciendo, vamos por otros 10 años más y poder hacer cosas cada vez más modernas y satisfacer al público que es el que nos sigue y nos pide más, nos exige más. Cada función, algo más, algo más. Así que bueno, para ellos trabajamos. Ustedes le han dado cada vez un poco más, ¿no? Porque es evidentemente que en estos 10 años han hecho un esfuerzo muy grande en fortalecer cuestiones que tienen que ver con la estética, con la presentación del show, con la valorización del show, con la iluminación, con el sonido. Sí, es un todo. Se trabaja tratando de modernizarse los estilos, hacer las fusiones, pero no perder las raíces, trabajar con los vestuarios y combinarlos, los que son más tradicionales, todo lo que lleva a lo más moderno, combinar con las luces, el sonido, la puesta en escena. Así que es un trabajo bastante duro, pero se lleva a cabo porque se siente la calidez del grupo humano que tenemos para trabajar. Así que eso nos da fuerza para seguir y también agradecer a toda la gente que nos dejó crecer, a la Asociación Española que nos dio nuestro lugar al principio, a la Asociación de Fomento también que nos ayudó muchísimo y a toda la gente comerciante que colabora año a año para que nosotros podamos seguir adelante.